Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy voy a cargar lo que sería el evento Assassin el elegido, el cual va a estar disponible durante 17 días consecutivos, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Cabe mencionar que tendríamos que estar iniciando sesión el día 12 de marzo para poder obtener lo que sería este skin de tabla totalmente gratis y también ya tenemos lo que sería disponible este skin femenina para poder reclamarla totalmente gratis. También tenemos lo que sería ya disponible la tienda misteriosa que de hecho ya se las había mostrado el día de ayer, cabe mencionar que también vamos a tener disponible lo que sería un evento Torre Asesina, que si no me estoy equivocando se trataría de un evento Torre de Tokens y si no se trataría de un evento Torre de Tokens podría estar implementándose un evento Torre del Rey, que hasta el momento no les voy a estar confirmando cómo es que estaría funcionando el evento, ya que en el transcurso de las horas que tengan más información les estaré subiendo un nuevo video acerca de este skin masculina para poder obtenerla. También tenemos lo que sería el asesino para poder obtener lo que sería este skin de Falco, aparte de ello tenemos lo que sería la práctica asesina para poder obtener lo que sería la pena venta en colaboración con Assassin's Creed. Aparte de ello también tenemos lo que sería asesino avanzado para poder obtener lo que sería este avatar y finalmente tenemos lo que sería la academia, la cual va a estar disponible a partir del día 7 de marzo al día 21 de marzo para poder obtener lo que sería esta caja de lucro, caja de muerte. Aparte de ello por aquí van a poder visualizar que ya tenemos implementado lo que sería el evento Assassin's Creed, el cual está disponible durante 17 días consecutivos. Vamos a ingresar rápidamente a ver lo que sería este mega evento que está llegando para diferentes regiones, por aquí tendríamos que darle click si no me estoy equivocando, tal cual lo pueden visualizar. Y al momento de ingresar o al momento de iniciar sesión nos estarían dando dos de estos tokens moneda Assassin's Plata, tal cual lo pueden visualizar, le vamos a dar en ok rápidamente por aquí. Y por aquí van a poder visualizar lo que sería esta colaboración, el cual por cierto nos dice que ya tenemos un 60% de la tasa de éxito. Que de hecho, a ver vamos a darle click rápidamente por aquí, nos dice que tendríamos que jugar dos partidas con un amigo que de hecho ya las he jugado. Como pueden visualizar ya lo he completado más un 30%, es por ello que ya tengo un 60%, si no me estoy equivocando. Al momento de iniciar y no jugar lo que serían esas dos partidas tendrías un 30%, sin embargo como yo ya he jugado dos partidas con un amigo, me están dando un 30% más que ya tengo el 60%. Cabe mencionar que tendría que estar eliminando lo que sería este enemigo para poder obtener lo que serían estos premios totalmente gratis. Entonces, aparte de ello también tenemos lo que sería este otro apartado, el cual nos dice que deberíamos eliminar al objetivo anterior para desbloquear la siguiente persona de lista, tal cual lo pueden visualizar. Así que primeramente tendríamos que estar completando esta misión, que de hecho aparte de ello también vamos a tener lo que sería otro enemigo por aquí tener que eliminar para poder obtener estas recompensas. Por aquí también tenemos más recompensas, entre ellos tenemos lo que sería este tema musical que va a ser totalmente gratis en colaboración con Assassin's Creed. Y finalmente también tenemos lo que serían tarjetas Crea tu Mapa. Y por último por aquí tenemos lo que sería el premio principal que sería este skin masculina que de hecho en lo personal me gustó, no sé ustedes háganme saber en los comentarios si les gustó o no les gustó. Y finalmente tenemos lo que sería el último nivel que nos estarían dando lo que sería esta caja, la cual contiene tanto un ticket a la look royal de diamante, entre otros premios más que van a poder visualizar por ahí. Sin embargo vamos a derrotar lo que sería este enemigo, el cual de hecho, a ver tendríamos que cerrar esto rápidamente por aquí, en el cual tendríamos que estar consumiendo lo que serían estos tokencitos que van a poder visualizar. Yo cuento con un total de 30 de estos tokens, que por cierto para las personas que se estén preguntando como es que vamos a poder obtener lo que serían los tokens moneda Assassin. Nos dice que vamos a poder obtenerlo dentro del modo de juego Battle Royale para poder ubicarlo dentro del mapa, también después de jugar el duelo de escuadras, también tenemos lo que sería el rastreo diario, también tenemos lo que sería un inicio de sesión diario que ya acabamos de obtener. Y también tenemos lo que sería el lobo solitario, que de hecho Battle Royale, por aquí les voy a estar mostrando lo que sería este pequeño click que me estuve jugando a algunas partidas. Y en esta partida yo me pude obtener un total de 9 tokens, por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes zonas del mapa que estuve visitando para poder obtener estos tokens. Tal cual lo pueden visualizar prácticamente por aquí encontrarían lo que serían estos tokens, que la verdad pues no está tan complicado tener que obtenerlos. Sin embargo también les voy a estar mostrando lo que sería esta pequeña captura en el cual estuve obteniendo dentro del modo de juego Lobo Solitario al finalizar lo que sería una partida. Regresando por aquí también tenemos lo que sería el rastreo diario, el cual por cierto por aquí nos muestran que tendríamos que estar realizando lo que serían estas misiones para poder obtener más de estos tokens, que de hecho yo ya los puedo reclamar. Porque ya pude realizar lo que serían todas estas misiones, vamos a reclamar rápidamente todo esto por aquí, tal cual lo pueden visualizar. Vamos a cerrar esto rápidamente, también tenemos lo que serían los premios, que por aquí nos dice que tendríamos que iniciar sesión el día 12 de marzo para poder obtener lo que sería este skin de tabla totalmente gratis. Que está un poco simple, sin embargo pues es un premio totalmente gratis. Entonces aparte de ello por aquí vamos a poder visualizar que tendríamos que estar eliminando lo que sería este enemigo, que en este caso nosotros tendríamos que darle click aquí en la parte del centro, vamos a darle click, le vamos a dar en confirmar. Nos dice que vamos a estar utilizando lo que serían 3 monedas, así que le vamos a dar en confirmar y automáticamente van a poder visualizar lo que sería esta animación, la cual ya nos están dando lo que serían los premios. Que de hecho vamos a darle en ok y cabe mencionar que prácticamente ya acabamos de eliminar lo que sería el primer enemigo, vamos a tocar rápidamente por aquí y nos muestran lo que sería el siguiente enemigo. El cual nos muestra lo que sería un 20%, así que tendríamos que darle click por ejemplo por aquí en esta espada, la cual nos dice que tendríamos que estar consumiendo 5 de estos tokens, así que le vamos a dar click por aquí. Nos dice que tendríamos que estar utilizando 5 monedas, le vamos a dar en confirmar y vamos a poder visualizar que en esta ocasión hemos fallado. Nos dice que tenemos más un 5% de la tasa del éxito, así que lamentablemente pues no es tan confiable lo que sería tener que realizarlo con 5 tokens, sin embargo lo vamos a intentar una vez más. Le vamos a dar en confirmar y van a poder visualizar que una vez más hemos fallado, sin embargo le vamos a dar una vez más a ver si logramos eliminar lo que sería este enemigo. Y si amigos como pueden visualizar ya acabamos de eliminar lo que sería el siguiente enemigo, así que el siguiente enemigo estaría mostrándose por aquí, tal cual lo pueden visualizar. En este caso vamos a utilizar lo que sería la daga o no sé cómo es que se llame, vamos a darle click en la parte de en medio, le vamos a dar en confirmar. Y van a poder visualizar de que efectivamente en este caso si le hemos dado daño y prácticamente también ya hemos eliminado lo que sería el siguiente enemigo, vamos a darle click por aquí. Y como pueden visualizar ya nos muestran lo que sería un 20%, a ver vamos a darle click en este caso a la espada y vamos a darle click en la parte de en medio. Espero no fallar en este momento, hemos fallado en este momento, nos quedan 9 tokens, sin embargo vamos a probar suerte una vez más rápidamente por aquí a ver si logramos. Ok, hemos fallado, no es tan confiable lo que serían esos 5 tokens, sin embargo en este caso lo vamos a intentar con 3 de estos tokens. A ver vamos a ver si logramos eliminar a lo que sería el enemigo y no amigos va a ser un poquito complicado. Así que ustedes tienen que estar consiguiendo muchos de estos tokens, como acaban de visualizar yo contaba con un total de 30 o 35 tokens y ya solo me ha quedado un token. Pero cabe mencionar que ya hemos eliminado un total de 3 enemigos, falta derrotar lo que sería este enemigo, luego seguiría este enemigo para poder reclamar lo que serían estas recompensas. Y finalmente luego seguiría el siguiente enemigo, al cual ya nos estarían dando lo que sería la skin femenina, que de hecho pues todo esto lo van a poder realizar el día de hoy. Porque como acaban de visualizar en este preciso momento, acabamos de eliminar lo que serían 3 enemigos con un total de 30 o 35 tokens, si no me estoy equivocando. Aparte de ello vamos a ir a visualizar otro pequeño mini evento que llegó por aquí, si no me estoy equivocando debería estar, a ver si no me estoy, efectivamente por aquí tenemos este apartado que dice ser o no ser. Le vamos a dar click en ir rápidamente por aquí y van a poder visualizar que nos estaría redirigiendo este apartado en el cual nos van a estar dando un ticket de la look royal de diamante totalmente gratis. Le vamos a dar en iniciar, tendríamos que estar contestando lo que serían estas preguntas, que de hecho creo que podrían estar colocando cualquier respuesta si no me estoy equivocando. En este caso vamos a darle click por aquí y como pueden visualizar acabamos de obtener lo que sería un ticket de la look royal de diamante sin tener la necesidad de que respuesta contestar. Le vamos a dar en confirmar y como acaban de visualizar prácticamente este sería el evento Assassin's Creed que acaba de llegar el día de hoy para nuestra región. Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.